21.931 C. A. L. L. E. J. O. N. C. A. L. E. R. O. C. A. N. E. R. O. C. A. N. E. R. O. C. A. N. E. R. Te gusta la fruta? ¿Te gusta la fruta? Muchísimo. Siempre como algo de fruta de postre. Muchísimo. Siempre como algo de fruta de postre. ¿Qué fruta te gusta más? ¿Qué fruta te gusta más? Depende de la estación. Procuro comer fruta de temporada. Procuro comer fruta de temporada. Por ejemplo, en verano como mucha sandía y melón. Por ejemplo, en verano como mucha sandía y melón. La fruta tiene mucho agua y fibra. La fruta tiene mucho agua y fibra. Es muy buena para el aparato digestivo. Es muy buena para el aparato digestivo. También tiene muchas vitaminas y minerales. También tiene muchas vitaminas y minerales. La naranja es el fruto del naranjo. Tiene mucha vitamina C. Hay más de 30 clases de peras. Hay más de 30 clases de peras. Tienen muy pocas calorías. Tienen muy pocas calorías. Se dice que las manzanas proceden de Asia. En concreto, de una zona entre China, Kazajistán y Kirguistán. Las zarzamoras, fresas y arándanos son algunas de las llamadas frutas del bosque. Todos los días antes del desayuno mi madre se come un kiwi. Todos los días antes del desayuno mi madre se come un kiwi. A mí me gusta tomar la fruta media hora antes de comer. A mí me gusta tomar la fruta media hora antes de comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!